Música En el parque principal del barrio Palo Blanco se llevó a cabo la entrega de bandera de los estudiantes del grado 11 a los jóvenes del grado 10 de la sede educativa Guadalajara. Música Uno de los eventos que sigue tomando fuerza en las instituciones educativas del municipio es la entrega de la bandera, que realizan quienes están por recibir el título de bachiller. Este es el caso de la comunidad estudiantil de la sede Guadalajara de la institución educativa Gran Colombia, quienes llevaron a cabo este evento en el parque principal del barrio Palo Blanco. Fue así como en este acto los estudiantes del grado 11 entregaron las banderas de Colombia en la institución a quienes desde el mes de enero iniciarán el camino hacia el título de bachilleros de la república. El próximo año si Dios quiere vamos a mejorar nuestros resultados en las pruebas a ver y es que tienen un reto muy grande, el que les deja este grado 11, una posición muy honrosa a nivel del Valle del Cauca. Puesto 172 a nivel del Valle del Cauca entre mil instituciones. Los jóvenes del grado 11 se despidieron con unas sentidas palabras. Para pedirles encarecidamente la continuación del legado educativo que a través de los años ha identificado nuestra sede Guadalajara. Perteneciente a la institución educativa Gran Colombia, formadora de estudiantes íntegros caracterizados por el respeto, responsabilidad, compromiso y excelencia académica. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de llegar a este momento y a todos los presentes por reunirse con nosotros una vez más en el sitio que un día nos recibió con los brazos abiertos y que desde ese momento nos ha visto crecer. Por último quiero decirles que la promoción 2019 expresa con satisfacción y alegría infinita que ser estudiante de la institución educativa Gran Colombia, sede Guadalajara y ser ex alumno de este es un privilegio y orgullo que llevaremos en nuestros corazones por toda la vida. Igualmente una representante del grado décimo recibió la aposta de sus compañeros. Nuestra gran familia de la sede de Guadalajara ya casi los despide. Después de recorrer tantos caminos nos encontramos aquí en un acto tan conmemorativo como lo es nuestra entrega de banderas. Han cumplido una meta, ahora salgan y demuestren con orgullo todo lo que aprendieron con disciplina, justicia y ante todo excelencia académica. Finalmente queremos desearles que sus próximos logros y posibles fracasos hagan de ustedes hombres y mujeres con el carácter y valor necesario para que puedan tener éxito y digan con mucho orgullo, si puedo ser. De esta forma la comunidad estudiantil de la sede Guadalajara de la Ciudad Señora llevó a cabo la entrega de banderas en el marco de la promoción de bachilleres 2019. Uy, le ha contado lo a Isa, CNS Noticias, Buga. La recreación y el deporte son determinantes para el bienestar de los adultos mayores. En CNS Noticias hablamos con la coordinadora de uno de los grupos que se preocupan por mejorar la calidad de vida en nuestra población vulnerable. Recreación, deporte, cultura y sobre todo lazos de amistad es lo que viven los adultos mayores cuando se reúnen en sus grupos en horas de la mañana o de la tarde de manera regular para compartir ratos de sano esparcimiento. Hacemos aeróbicos, paseos de cumpleaños, fiestas de madre, padre, hacemos despedida de año, hacemos natación, caminatas, bueno de todo un poquito. Los beneficios para los adultos mayores que pertenecen a estos grupos son múltiples. El objetivo es más que todo la salud, salud para cada uno de nosotros que pues la mayoría sufrimos de la presión o hipertensos, diabéticos, triglicerio, colesterol, sí, sobre todo para la salud. Cerca de su hogar hay un grupo de adultos mayores al que un miembro de su familia puede pertenecer. El nombre de mi grupo es la nieve de los años, están las puertas abiertas acá de bienestar social para toda la que quiera ingresar. Claro que cobramos una mensualidad porque pues el grupo se sostiene por sí mismo y toda la que quiera ingresar acá a partir de los 45 años porque antes de los 45 años no se recibe a nadie. Con alegría y dinamismo los adultos mayores tienen su espacio en estos grupos variados donde encuentran motivos para compartir, hacer ejercicio y divertirse con gente de su misma edad. Está usted viendo Panorama Nacional. Talleres, conversatorios y hasta karaoke estará realizando el proyecto Vulva Libre, encuentro de mujeres y nuevas masculinidades en Quiddo. Vulva Libre es un proyecto de la Fundación Mareya y Fundación Ashe inicialmente, también se está realizando en la costa Caribe y en la costa Pacífica y trabajamos con colectividades de cada región, como Asinch, también Levitemos, en este caso acá en Quiddo. Hacemos encuentros de mujeres y nuevas masculinidades, todo lo que implica la formación de talleres y también de encuentros que permitan cuestionarnos esa forma de relacionarnos entre nosotros. Acá es muy necesario porque parece que están muy perpetuados ciertos estigmas de cómo se deben tratar las mujeres, cuál es el rol de los hombres, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es cuando eres una buena mujer, cuando estás siendo una mala mujer y todo eso son simplemente opresiones que se han ido generando a lo largo de esta histórica forma patriarcal de relacionarnos. Y también es bueno como irse liberando de tanto peso para poder relacionarse de una forma más orgánica y real con las personas. Hace aproximadamente tres años viene trabajando el proyecto Vulva Libre, esta vez con una amplia programación toda una semana. En el Chocó, también en este momento se está realizando en Bahía Solano, viene ya hace varios años, en el 2017 se realizó un Vulva Libre acá en Quiddo, entonces desde esa vez fue la primera vez que se hizo. Bueno, para que todas asistan, todas las personas, también especialmente dirigido a la comunidad estudiantil de la UTECHE, es que se va a realizar desde hoy, se inaugura toda la semana hasta el 30 de noviembre. Van a haber talleres como Sororidad, que es el relacionarnos entre mujeres de forma amorosa, afectiva y consciente, también va a ser un taller de mujeres y feminismos negros a cargo de Yamita, también va a haber un taller de ecología sexual, que habla sobre identidad de género y autocuidado, va a haber un taller que es un círculo de hombres y nuevas masculinidades en el sentido de cuestionarse de cómo yo estoy siendo hombre, qué estoy ejerciendo, desde qué lugar y cómo quiero cambiar eso o no. Sí, como poderse preguntar todas estas cosas, tenemos la programación todos los días, 25, 26, 27, 28, 29, hasta el 30 en la mañana y todo eso se puede encontrar en nuestras redes, Vulva Libre en Facebook y vulva.libre en Instagram. ¿En qué lugar se van a llevar? Se van a llevar a cabo en la Corporal Oteca, que es en el bloque 11, Salón 105, aquí en la UTECHE. La invitación es al público en general a asistir de esta importante programación que se estará realizando en la Corporal Oteca de la Universidad Tecnológica del Chocó. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias. En la ciudad de Medellín se lleva a cabo el World Leadership Forum, que celebra su tercera versión los días 26 y 27 de noviembre. Además, le ofrece a todos sus asistentes conferencias de líderes mundiales que estarán acompañando durante todo el evento los diferentes sectores empresariales del país. Un saludo muy especial para todos los televidentes de CNC Noticias. Hoy estamos aquí en Plaza Mayor, exactamente en el evento WoWi Colombia, el evento que trae a los líderes más importantes a nivel mundial, pero fue precisamente la directora del WoWi Colombia, Marta Lucía Maldonado, que nos habló un poco sobre el tema. Bueno, pues efectivamente es la tercera versión que realizamos del World Leadership Forum. Medellín siempre nos ha abierto sus puertas, siempre ha sido una ciudad dispuesta a compartir conocimiento de liderazgo con los empresarios y con los emprendedores. Y pues en esta tercera versión, realmente al igual que en versiones anteriores, lo que traemos son distintos enfoques de liderazgo. Enfoques desde lo empresarial netamente, desde lo personal, desde experiencias difíciles de vida, desde cómo ser felices y al ser felices poder liderar mucho mejor. Realmente lo que tenemos son siete conferencistas de altísimo reconocimiento, presentándonos distintas ópticas y distintas versiones de lo que es el liderazgo empresarial y personal. Bueno, pues aquí estamos nuevamente con la tercera versión, estaremos hoy 26 de noviembre todo el día, mañana vamos a estar hasta el mediodía, pasado el mediodía. Y pues los invitamos a que si pueden, vengan, no se pierdan esta oportunidad, todavía pueden adquirir su pase y acompañarnos. Y si no, que estén muy pendientes de lo que va a ser el World Leadership Forum del año entrante. El World Leadership Forum, apoyado por la Alcaldía de Medellín y por el Wobi, una firma que desarrolla contenidos de negocio, se ha venido celebrando en países como México, también en la ciudad de Barcelona, en Lisboa y precisamente en la ciudad de Medellín como su tercera versión. ¡Gracias!